Bueno, hoy vuelvo a salir un poco informal porque como estamos de vacaciones de Semana Santa pues paso de traje y corbata. Yo estoy también de vacaciones aunque con el confinamiento perimetral pues no he salido de la Comunidad Autónoma, aunque algunos vecinos míos de Asturias o de Madrid han venido a su segunda residencia. Pero no es esto de lo que quería hablar, sino hoy quería hablaros de los falsos periodistas o periodistas sin carrera. Y os voy a empezar contando una anécdota personal. Pues seguimos aquí en el puerto de Abu Dhabi y no sabemos qué va a pasar. De hecho, aún no nos dejan entrar y a ver si podemos salir de aquí. Partimos de León 51 personas de la plaza de Guzmán con la agencia de vejez Sabitur. Y bueno, después de estar dos días en Dubái, al tercer día, al llegar a Abu Dhabi, nos dijeron que habían cerrado los puertos a los cruceros y que no podíamos continuar nuestro viaje. Así que llevamos un día aquí parados porque creo que está el país cerrado a los cruceristas. Esto que acabáis de ver en vídeo, que esto me pasó a mí hace un año, el año pasado. ¿A qué viene esto? Pues que como ocurrió en el Congreso de los Diputados, me parece que fue con aquel señor, aquel congresista, aquel político que no tenía años cotizados. Mira, para todo el mundo nos exigen no sé cuántos años cotizados a la Seguridad Social para que nos quede algo de pensión decente. Hay pensiones de 400 euros, ¿no? Un inmigrante ilegal recibe ayudas de más. Otro día hablaremos de esto de las RGIs en el País Vasco. Pero como el congresista o diputado, etcétera, no sé lo que era. No tenía más que 7 años cotizados, hicieron una excepción. Y un político con 7 años cotizados ya cobra jubilación. O sea, tú tienes que estar hasta los 67 años, pero un político con que cotice 7 ya le queda íntegra a su pensión. Luego ahí dicen, igualdad ante la ley, ¿no? La justicia y las leyes son iguales para todos, menos para los políticos, ¿no? Que para eso las hacen ellos. Bueno, ¿a qué viene a hablar de esta excepción? Pues igual que esta excepción se hizo para salvar el culo a este congresista o diputado, no me acuerdo quién era, se hizo cuando, después de Franco, o cuando el franquismo, otra excepción, como todo el mundo que ejercía de periodista, no era periodista en aquel entonces, porque no había ni universidades ni facultades de ciencias sociales y de la información, pues se hizo una excepción franquista de que quien llevase 5 años trabajando en periodismo, pues ya era periodista, ¿no? O sea, tú no necesitabas estudiar una carrera, o sea, no necesitabas tener un título universitario, sino que podías ejercer de periodista sin serlo. ¿Os imagináis que alguien ejerce de médico sin tener una licenciatura o un doctorado de medicina? Pues sería detenido por impostor, o sea, y denunciado, y a cuántos médicos falsos han detenido, ¿no? Es que no puedes ejercer ni de dentista, pero sin embargo, de periodista, que yo admito todavía incluso que en aquel entonces, pues cuando Franco, que no había carrera, no había universidad, no había facultades de ciencias sociales y de la información, que se hiciese esta excepción, pero esta excepción se quedó en norma, y aún hoy hay gente que no tiene titulación y ejerce de periodista. ¿Qué pasa con esto? Que luego, imaginaos que tú vas a un dentista que no es dentista, que no es odontólogo, no tiene título de odontología, o sea, es uno que pone yo, como si me pongo yo aquí en mi casa, a sacar muelas, ¿no? Y entonces te hace una avería y te estropea la boca. ¿Y qué pasaría? Pues que igual ese hombre hablaba mal de los dentistas, creyendo que este señor era dentista, aunque no lo era. Bueno, este señor actualmente podría ser denunciado, y el colegio de odontólogos, de todos los años, meses, etc., en cada provincia suele publicar un listado oficial de la gente que está acreditada para ejercer de dentista en esa provincia. Con el periodismo no ocurre igual. Puede ir cualquiera, yo que sé, a la Belén Esteban, en televisión y salen un Sálvame, y con el Matamoros y demás, y está todo el mundo allí, y hay gente que confunde a los tertulianos o cotillas del corazón con periodistas. Pero bueno, hoy no me iba a referir a esto, voy a hablar de lo que me pasó a mí, y os contaré. A ver, yo el año pasado, por estas fechas, bueno, tenía un viaje programado, había comprado un viaje un año antes, que es, tú, si viajas, lo sabes, si eres crucerista, viajas en crucero, si haces la reserva este año para un crucero el año que viene, te sale mucho más barato. Entonces yo había reservado en 2019 un crucero ya para 2020, pues salía más barato, ¿no? Y entonces llegó el COVID. Todavía no estaba en España, había casos en Italia, y yo ya tenía miedo de salir de España, pero bueno, tenía el viaje pagado, y era casi 2.000 euros, y dije, o voy de viaje, o los palmos, vamos, pierdo el dinero, porque a mí no me lo devolvía. Entonces me arriesgué. ¿Qué me pasó? Que me marché a Emiratos Árabes, y al de cuatro días, cerraron las fronteras por el COVID, porque ya aquello se expandió, ¿no? Yo me marché un 4 de marzo, y de repente el 9 de marzo, habíamos estado ya en Dubái, y luego estaba el rey emérito, ¿no? En Abu Dhabi, y allí ya no nos dejaron salir, ni ir pa'lante, ni pa' atrás. Imaginaros que yo, la situación, nunca me había enfrentado, yo viajando por el mundo, y en un país desconocido, fuera de Europa incluso, en los Emiratos Árabes Unidos, donde no conozco a nadie, no tengo contacto con nadie, de repente me veo allí atrapado. Como soy periodista, y tengo en el móvil, un grupo de WhatsApp, de subdelegación de gobierno, donde estamos los medios de comunicación provinciales, se me ocurrió pedir socorro, pedir ayuda, al gobierno de España, a través de su delegación. Entonces les conté lo que me había pasado. Les conté, he llegado en viaje, hemos llegado a Emiratos Árabes, y de repente nos han cerrado las fronteras, y estamos aquí atrapados. Yo, otras 100 personas de León, miles de españoles, habíamos 1500 españoles, y bueno, no sé, lo debí contar tan sui generis, además buscando wifi, en el barco no había, es muy caro, la conexión, etcétera. Tuve que bajar al puerto, cuando me dejaron bajar al puerto, entrar a la terminal de cruceros, traspasar las pruebas COVID, que te miraban la temperatura, con unas cámaras térmicas, para acceder ya a la terminal de cruceros. Fijaros los avanzados que estaban en Emiratos Árabes, ya el 9 de marzo, cuando en España todavía seguían vendiendo vuelos de Italia. Bueno, pues llegaba, madrugaba, porque claro, luego aquí ya la terminal se petaba, pasaba, pues habíamos varios cruceros atracados, y cada crucero puede tener entre 1500 y 5000 personas. Imaginaros a todo el mundo, o a gran parte de, a la mayoría, mandando mensajitos, pidiendo auxilio a su país, o informando a su familia, que habían quedado atrapados, sin edir, no sabemos cuándo íbamos a poder salir, si íbamos a poder salir de aquel país. Entonces, bueno, pues si no madrugabas, se te petaba la conexión de la terminal de cruceros a Internet. Oye, pues, uno del grupo de WhatsApp, me imagino que de un medio digital, de esta gente, que como no son periodistas, porque aquí ahora, cualquiera abre un periódico, una revista, un medio de comunicación, una página web, dices, periódico digital, y tienes los privilegios de un periodista, sin ser periodista, y fue uno de estos, el que me criticó, el compañero, que deje de saturar el WhatsApp, contándonos su historia. A ver, bueno, si tú no eres profesional, lo primero que deberías de hacer es callarte, que me ha replicado alguien, que no es periodista, en una rueda de prensa, o sea, él estaba allí en la rueda de prensa, el que tenía que callarse, porque no tiene título, se metía conmigo, y que, ah, que no quería salir en ninguna imagen, oye, pues si te levantas a hacer una pregunta, y te grabo, te jorobas, no salgas, igual tiene vergüenza salir, primero quería salir, porque es una persona, que quiere, de esta, protagonismo, y luego, se debió dar cuenta, alguien le debió decir, que los periodistas, no son los protagonistas, sino, son los que están, delante de la noticia, de la cámara, pero bueno, este quería, bueno, pues, para que veáis el nivel del periodismo, oye, que luego, no nos extrañe que, el periodismo, tenga tan mala fama, es como si vas a un sacamuelas, te hace un desastre en la boca, no tiene título, y claro, dice, joder, los dentistas son unos sacamuelas, no, a ver, hay periodistas profesionales, que sabemos, qué escribir, y qué puede ser noticia, y gente como esta, que me dio a mí la reprimenda, delante de todos los compañeros, en el whatsapp abierto, de los medios de comunicación, que, que no contase mi historia, dije, me estoy jugando yo, madrugando, para narrar, la aventura, la odisea que estamos viviendo, que mira, por ejemplo, una de Telecinco, aunque es un canal, bastante de cotilla, ¿no?, pero de informativos, luego se interesó por mi historia, y luego sabemos que esto fue notición, igual el 9 de marzo del 10, no, pero, luego el 15 o el 20, los medios de comunicación españoles, ya se hicieron el incode, que había miles de españoles, atrapados por todo el mundo, porque habían cerrado fronteras, diferentes países, donde estaban, habían llegado a su destino, o estaban en mitad del trayecto, por culpa del coronavirus, habían cerrado fronteras, y querían ser repatriados, esto, la noticia, se convirtió en algo, de que él, abrió telediarios, una chica, ya te digo, de informativos Telecinco, que debía estar en el grupo este de WhatsApp, se interesó por mi noticia, pero, otro de estos, que seguramente tenía un digital, me mandó callar, le dije, oye, que estoy atrapado, en un país extranjero, te estoy contando como noticia, y a la par, estoy pidiendo socorro, que luego, por cierto, ya su delegación de gobierno, o delegación de gobierno, ya cuando estaba aquí, ya días después, el 14 o el 15, se pusieron en contacto conmigo, a ver si necesitaba ayuda, dije, no, la ayuda la necesité, hace una semana, que era cuando, terminé atrapado, en Abu Dhabi, y sin poder salir, y bueno, ¿a qué venía esto de hoy? Pues, a el desprestigio, de la profesión del periodismo, que muchas veces, no es debida, a que los periodistas, seamos malos, o seamos de un partido, que hay veces que sí, sino es que hay veces, que se entrometen, a intrusos, que no son profesionales, dentro, dentro de la profesión de periodismo, ejerciendo, de periodistas, sin serlo. Muy buenas noches. Pues estamos atrapados, en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, en el puerto de Cruceros, terminal 2, no nos dejan salir de puerto, por el coronavirus, tenemos previsto, estar navegando, ya desde la noche, hacia Umán, pero, no podemos salir, y tenemos suerte, de estar aquí, porque venimos, de otro Emirato Árabe, y nos dejaron atracar, y nos dejan bajar del barco, y todo. Han cerrado los puertos, y no podemos salir, tenemos que haber ido ayer, ya a Umán, pero no nos dejan, atracar, allí el barco. Estamos en Abu Dhabi, y nos han dejado atragar aquí, porque venimos de otro Emirato Árabe, Dubái. No hay caso, de coronavirus en mi barco, pero no sé cuánto tiempo, vamos a estar parados, porque han cancelado, todos los movimientos de cruceros, en este país. Si te gusta nuestro canal, y quieres seguir viendo, más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis, y YouTube te avisará, cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.